Participante de Miss Universo impacta con su belleza. ¿Es idéntica a Sofía Vergara? ¿Son familia? Ariadne Díaz y Sofía Vergara son colombianas, y muchos aseguran que hasta podrían ser familiares. Nadie podría negar que Sofía Vergara es una de las latinas con más éxito en Estados Unidos, así como una de las más hermosas y sensuales. Pero en cuanto a belleza se trata, hay otra colombiana que le pisa los talones, e incluso podría ser considerada su gemela. Se trata de Ariadna Gutiérrez, quien es conocida porque en 2015 fue coronada por unos minutos como Miss Universo. Ariadna Gutiérrez suele generar enorme interés y reacciones en redes sociales, pues todos se acuerdan de aquel 20 de diciembre cuando el presentador, Steve Harvey, la anunció como ganadora del certamen. Pero después salió al escenario para decir que había cometido un error, y que la verdadera ganadora EAPA World's Batch, de Filipinas. Muchos comparan a Ariadna con Sofía Vergara. Desde que cobró fama, Ariadna Gutiérrez ha sido comparada con Sofía Vergara, porque ambas son colombianas, pero solo se les confronta físicamente, porque hay quienes dicen que son tan parecidas que podrían ser familiares. Ariadna constantemente recibe mensajes en sus redes sociales donde le recuerdan esto. Ella, quien fue Miss Universo por un minuto y 58 segundos, asegura no encontrar el parecido entre ambas, pero se siente orgullosa de que la relacionen con una mujer tan exitosa como su compatriota. Para mí, como colombiana, es un ídolo. Es una mujer tan bella y tan exitosa. Es un orgullo colombiano, tenerla a ella triunfando en todo el mundo. Me da risa porque yo siempre digo que ella es mil veces más linda que yo, pero de pronto hay looks que nos hacen parecer muy similares. Es un orgullo que me comparen con ella, pero cada quien tiene su esencia, y ella es maravillosa, dijo alguna vez para los medios. ¿Qué opina la mismísima Sofía Vergara? Sofía Vergara no ha hecho comentarios al respecto, pero en aquella edición de Miss Universo, la actriz dejó en claro que todo su apoyo estaba centrado en su compatriota. En diversas ocasiones Ariadna Gutiérrez ha mencionado que le encantaría colaborar con Sofía Vergara en algún momento, pero desafortunadamente, esto no ha ocurrido.